Nosotros somos el Instituto Tecnológico de Terasama, ubicado a 20 minutos del municipio de Villatunari. Nosotros contamos con una planta de producción que produce una gama de productos. Entre ellos tenemos la mermelada, también tenemos los queques, producimos los néctars, así como los vinos. Siendo nuestro producto estrella, nuestras barras energéticas, que actualmente nosotros estamos dentro del desayuno escolar del municipio de Villatunari. Hace poco pudimos ingresar a IMAPA, como también a la billetera móvil. Por otro lado, también el instituto cuenta con cuatro carreras, que es la carrera de enfermería, industria de alimentos, que se encarga de todo este proceso, la carrera de agroecología y sistemas informáticos. El Centro de Educación Alternativa Madre María Oliva. Nosotros estamos con la especialidad de confesión textil y elaboramos lo que son las prendas, deportivos, pantalones, camisas, vestidos, faldas, todo lo que es prendas. Estamos a nivel básico y a nivel auxiliar. Además de las prendas, realizamos lo que es accesorios de cocina, juguetería y algunos complementos para rescatar la tela que se desecha. ¿Dónde se les puede ubicar? Estamos ubicados en la zona de Tupuraya, por la Universidad Católica. Es justamente Maximiliano Márquez, al lado de la Casa de las Hermanas. ¿Hagamos una invitación para que la gente participe? Claro que sí. Les invitamos a que sean partícipes de nuestro Centro de Educación Alternativa y que puedan optar por alguna de las especialidades. Tenemos lo que es sistemas informáticos, gastronomía, contabilidad y lo que es confección textil. Soy la directora del CEA Edmundo Boyanosky, que está ubicado en la zona de Pacata Alta, en la final calle 4. Nuestro CEA es un centro de educación alternativa de convenio. Actualmente está considerado como un CEA pleno porque atiende la formación humanística y técnica a nivel técnico medio. En esta oportunidad hemos traído la especialidad de gastronomía y alimentación, también confección textil, para mostrar un poco los trabajos que estamos realizando. Tenemos el módulo de bar y coctelería y prendas de vestir femeninas. Actualmente tenemos una población de 980 participantes. Atendemos a la población diversa, soldados marineros, organizaciones sociales y a la población en general. Las inscripciones para la gestión 2020-2023 se van a aperturar conjuntamente las unidades educativas. Como es un centro de alta demanda, podríamos decir, pueden pasar a inscribirse los primeros días para que puedan formar parte de nuestra institución educativa. Gracias. Gracias. Gracias.